Estas actividades se realizan como parte de las acciones que las autoridades vienen tomando con el fin de contrarrestar las diferentes problemáticas que afectan a los habitantes de este sector del municipio. ¿Por qué se cogió este lugar más que todo la calzada de Santa Tomás? Porque es el lugar donde mayor conflicto tenemos nosotros y es donde se presentan mayoría de casos y actos delictivos por parte de la ciudadanía. Entonces por eso fue que decidimos coger esta parte de la calzada, no es que esté estigmatizando el lugar sino que para nadie es escondido de que ya se saben las problemáticas que tiene ese sector y como me he reunido con ellos haciendo unos encuentros comunitarios me han manifestado esas situaciones que se vienen presentando en ese sector, por eso fue que decidimos coger esa parte y es donde se encuentra mucho niño y donde tenemos dos parques que no les dan uso como debería de ser. Durante este fin de semana se realizaron una serie de actividades lúdico-pedagógicas y se dio inicio a la recuperación de dos parques infantiles. Se realizó por días, se les puso un cine al parque a los jóvenes, a los niños que estaban allí, se hizo una chocolatada para compartir también con los niños del sector, de igual manera se arreglaron dos parques que estaban un poquito deteriorados y descuidados, entonces por parte de la alcaldía, la administración municipal y nosotros como policía se guadañaron estos sitios. Tras solicitud de la propia comunidad, la Policía Nacional continuará realizando este tipo de actividades tanto en estos barrios como en los demás sectores del municipio que así lo requieran. Nos solicitaron seguir haciendo esto de manera más continua, más consecuente y frecuente para no seguir estimulando la parte de los niños al juego, a los buenos hábitos, a los buenos comportamientos y no tomen de pronto cuadros que se ven en este sector de la calzada. Con este tipo de actividades, lo que se busca es restaurar la confianza de la comunidad hacia las autoridades y que en conjunto se trabaje por la seguridad y bienestar de todos los habitantes del municipio.